Esperamos que podamos sentarnos en la mesa de discusión. Es la propuesta del expresidente del Consejo de Unidad Evangélica, quien formó parte de una delegación que se reunió el pasado jueves con Abinader para expresar sus objeciones a la pieza legislativa. Nos demuestra que es un presidente valiente, que escucha a su gente, y que se impone el consenso para que los diversos sectores de la República Dominicana puedan involucrarse en una discusión seria, urgente, y que traiga como beneficio la aprobación de una reforma fiscal que nos beneficie a todos. Creo que fue una decisión muy madura, y era lo que la sociedad estaba esperando, de que lo retirara, porque gran parte de la sociedad le había reclamado durante la semana, porque había algunas cosas que no estaban de acuerdo, especialmente algunos útiles circulares, la parte de las iglesias, la parte de la funeraria de las cajas de muertos, los ataúdes. El párroco de la iglesia Las Mercedes entiende que, a pesar del retiro del proyecto, el gobierno aún tiene opciones para aumentar las recaudaciones. Yo creo que hay cosas que deben de pagar impuesto. Por ejemplo, esos carros que son lujosos, ¿verdad? Pagar 6 mil pesos por un año, de Marbete, creo que muy poco, deben de pagar más, deben de registrarlo. Aquella persona que tiene villas, y especialmente esas villas que son, que ahora la han cogido para negocio, ¿verdad? Entonces, yo creo que también deben de pagar, y otras cosas más. De igual forma, ciudadanos os saludaron el anuncio presidencial. A todos nos beneficia la mano de la transportista, a la nación, que no vayan a subir los impuestos, que todo lo que iban a subirse queda igual. Es un beneficio colectivo. Yo mismo tengo una casa que yo, bueno, yo la voy a perder porque no tengo que pagarla. Si metían todos esos impuestos ahora, porque la verdad que lo que ellos tienen que poner los impuestos son a los empresarios, y no a los chiquitos. Empezar con los grandes, para después terminar con los chiquitos. Y no a exprimir el chiquito, para que nos muramos todos, porque es lo que iba a acabar de matarnos toditos. Bueno, es una buena opinión. El mejor presidente que ha pasado por la República Dominicana, si volvió a venir a ver que escucha a la gente. Es un abuso. Es que no está contribuyendo con los pobres, específicamente. Pero imagínate, la placa, ¿cómo iba a venir? Iba a venir a cara la placa. Representantes de todos los sectores sociales y productivos que participaron el 17 de octubre en las vistas públicas, habían presentado objeciones y críticas a la pieza. Además, decenas de personas habían protestado durante la semana frente al Congreso Nacional para exigir transparencia en el gasto público y los privilegios de funcionarios como exoneraciones del barrilito y el cofrecito. Aris Beltré, Noticias S.N.